María Valentina Portillo nos cuenta qué pasó esta vez. Esto fue lo que ocurrió cuando intentamos accesar a las instalaciones del Estadio Pachencho Romero de Maracaibo para darle cobertura a la concentración convocada este domingo por el Presidente de la República para promover la campaña por el SID. Tengo que llamar a alguien que esté allá adentro, que venga para acá a buscar a cero de ustedes para que pase otra vez para allá, para que el Estadio de los Paz, porque si lo están entregando. La concentración que se tenía prevista para las 4 de la tarde se inició con dos horas de retraso esperando la llegada del Presidente. Algunos simpatizantes manifestaron su molestia porque no se les permitía la entrada al estadio. A las afueras del Pachencho Romero también se observaban los vehículos en los que fueron trasladados parte de las personas que asistieron a la concentración por el SID a la reforma constitucional. Desde el Estado Zulia María Valentina Portillo, Globovisión.